¿Qué es la Administración Pública? La Administración Pública tiene que atender a dos requerimientos. Un primero es refinarse institucionalmente, tiene que mejorar, no tanto a nivel de gestión, porque en el caso de España está prestando servicios públicos con criterios de eficacia y eficiencia, de manera global, sino que tiene que refinarse institucionalmente, quiere decir que tiene que tener sistemas claramente meritocráticos, tiene que tener unos directivos públicos profesionalizados, atender a los requerimientos de la transparencia, a rendición de cuentas, evaluación de políticas públicas. Y el segundo requerimiento es que tienen que ser Administraciones Públicas mucho más inteligentes, es decir, tienen que tener capacidad para conseguir y extraer mucha más información, tanto de dentro como del entorno, y tener capacidad para sistematizar esta información, porque es un problema del sistema, del diseño, de las reglas del juego que regulan la gestión de recursos humanos.